Riva Kende, Riva Salla, si profesas amor, Riva Kende, Riva Salla, pues demuestra amor con tu hermano, Riva Kende, Riva Salla. Si es verdad que dices amar, Riva Kende, demuestra que el amor, Riva Kende, ahí porque no lo veo, Riva Kende, Riva Salla, ahí porque me han fallado, Riva Kende, Riva Salla, porque si fallas a tu hermano, Riva Kende, Riva Salla, que lo ves, Riva Kende, como dices amarme, Riva Kende, Riva Salla, si no amas a tu hermano, Riva Kende, que lo ves, Riva Kende, y a mí que no me ves, Riva Kende, Riva Salla, oh, Riva Kende, Riva Salla, irrabais a Kende, irrabais a Kende, en cuidado, Riva Kende, Riva Salla, y clama por tu alma, Riva Kende, Riva Salla, porque yo guardo de los míos, Riva Kende, de los que profesan amor, Riva Kende, de los que profesan piedad, Riva Kende, verdad y justicia, Riva Kende, Riva Salla, irrabais a Kende, Riva Kende, Riva Salla, y guarda tu corazón, y guarda tu hermano, Riva Kende, Riva Kende, Riva Salla, irrabais a Kende, porque ovejas de mi frado son, Riva Kende, Riva Salla, que aquí yo va contigo, Riva Kende, Riva Salla, irrabais a Kende, irrabais a Kende, irrabais a Kende, he venido a moldiarte, Riva Kende, Riva Salla, irrabais a Kende, porque ahí, Riva Kende, Riva Kende, y leo usted, quiero darte un corazón, Riva Kende, y Riva Salla, irrabais a Kende, no dice mi palabra, Riva Kende, que hables a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo, Riva Kende, Riva Salla, y te pregunto, naciones, pueblo, lo has hecho, Riva Kende, Riva Salla, has llamado a tu hermano, Riva Kende, para saber cómo se siente, para darle un consejo de aliento, Riva Kende, Riva Salla, pues si no lo has hecho, te amonesto, Riva Kende, Riva Salla, y amonesto a los líderes, Riva Kende, Riva Salla, irrabais a Kende, porque ahí han de llamar, Riva Kende, Riva Salla, y ver la necesidad del pueblo, Riva Kende, Riva Salla, en cada congregación, Riva Kende, Riva Salla, Riva Kende, a piada de más, se más misericordioso, Riva Kende, Riva Salla, iré usted, hasta Riva Kende, Riva Salla, iré usted, hasta Riva Kende, Riva Salla, porque muchos me han fallado, Riva Kende, Riva Salla, en aquella piedad, Riva Kende, Riva Salla, quiero ver el amor que demuestran, Riva Kende, Riva Salla, oh, Riva Kende, Riva Salla, profetas, ministro, Riva Kende, Riva Salla, promesa, Riva Kende, irrabais a Kende, mi pueblo, Riva Kende, Riva Salla, líderes, Riva Kende, Riva Salla, hay todas las naciones, Riva Kende, Riva Salla, iglesia, para que te puedas ver conmigo, Riva Kende, irrabais a Kende, Riva Salla, a usted, Riva Kende, Riva Salla, nos amo grandemente, Riva Kende, Riva Salla, a usted, Riva Kende, Riva Kende, gloria a Dios, a usted, Riva Kende, Riva Salla, gracias por amarnos, Señor, gracias por tu amor, Señor, yo mismo he sido hablando de Riva Kende, Riva Salla, gracias, Señor, mi Espíritu Santo contigo es, Riva Kende, Riva Salla, mi Riva Kende, Riva Salla, Riva Kende, mi Espíritu Santo ha hablado, Riva Kende, y se ha manifestado, Riva Kende, en medio de ti, Riva Kende, gracias, Señor, asisto vivo, Riva Kende, gloria a Dios, hecho carne, Riva Kende, en esta tierra vino, Riva Kende, para salvar tu alma, Riva Kende, irrabais a Kende, Riva Salla, porque yo me apiado de los míos, Riva Kende, gracias, Señor, y te amonesto es porque te amo, Riva Kende, Riva Salla, y porque no desamparo los míos, Riva Kende, irrabais a Kende, Riva Salla, porque quiero irte perfeccionando, Riva Kende, Riva Salla, en aquel amor, Riva Kende, que tú me verías, pueblo, Riva Kende, Riva Salla, porque quieres salir, Riva Kende, un pueblo lleno de amor, Riva Kende, acaso no es aquello lo que me pedía, Riva Kende, pues pon tus manos ahora, Riva Kende, Riva Salla, y reos que, a infitar, Riva Kende, Riva Salla, con bendiciones, Riva Kende, Riva Salla, con palabras de amor, hacer tu prójimo, Riva Kende, en tu familia, y en tu casa, Riva Kende, te voy a estar probando, Riva Kende, Riva Salla, en estos tiempos, Riva Kende, en el ayuno, Riva Kende, voy a estar probando tu amor, Riva Kende, Riva Salla, Riva Kende, y si es necesario, que llames a alguno de tus hermanos, y pedir perdón lo hará, Riva Kende, Riva Salla, para que no haya una vida alguna, Riva Kende, y rebares a la daña, porque los amo, aboestro, Riva Kende, Riva Salla, porque grande es mi amor y mi misericordia, Riva Kende, prepárate ahí, Riva Kende, Riva Salla, para verte conmigo en aquellos ayunos, Riva Salla, Riva Salla, y rebares a Kende, Riva Salla, para que entres limpio, Riva Kende, sin ninguna puerta abierta, Riva Kende, Riva Salla, Riva Salla, ahí porque grande es mi amor, Riva Kende, Riva Salla, y Espíritu Santo hablando contigo, es Riva Baisa, Riva Kende, Riva Salla, Aosta, Riva Kende, Riva Salla, pero ahí me ha dado de algunos, Riva Kende, Riva Salla, que han tenido piedad y amor, Riva Kende, Riva Salla, Riva Kende, con sus hermanos, Riva Kende, Riva Salla, Riva Kende, pero ahí de la bailea usted, sígueme buscando, Riva Kende, Riva Salla, Riva Kende, con que quiero hacer mi obra, Riva Kende, Riva Salla, grande y poderosa, Riva Kende, Riva Kende, Riva Kende, Aosta, Riva Kende, Riva Salla, en el usted, y hasta aquí mis palabras, pueblo amable, iglesia amada, Riva Kende, Riva Salla, grande es mi amor por vosotros, Riva Kende, Riva Salla, recuerda que dejo pronto, Riva Kende, y cerca está mi venida, Riva Kende, Riva Salla, y leo usted, Riva Kende, hasta aquí mis paradas contigo, Riva Kende, por medio de este vaso de profecía, Riva Kende, Riva Kende, Riva Kende, Riva Kende, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y aquellos días de ayuno, Rabai Samaya, Rebequén Darabasai, den fruto en tu vida, fruto de arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, dice el Señor, Rebequén Darabasai, no de labios te arrepientas, Rabai Samaya, arrepiéntete con todo tu corazón, Rebequén Darabasai, porque delante de mi presencia, todos los corazones están desnudos, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, arrepiéntete pues, Rebequén Darabasai, porque tiempo te he dado, Rabai Samaya, para que te arrepientas, Rabai Samaya, Rebequén Darabasai, más te vuelvo a decir, Rebequén Darabasai, y vuelvo a exhortarte, Rabai Samaya, porque grande es mi amor y mi paciencia, Rebequén Darabasai, no queriendo que ninguno perezca, Rabai Samaya, Rebequén Darabasai, Deja que mi Espíritu Santo, obre en vuestros corazones, Rebequén Darabasai, porque me quiero llevar toda amargura de vuestro corazón, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, quiero llevarme la falta de perdón, Rebequén Darabasai, quiero llevarme la envidia, Rabai Samaya, quiero llevarme los pleitos, las contiendas, Rebequén Darabasai, Aún la coricia te dice el Señor, Ica Rabai Kirra Bababa, quiero llevarme el desánimo y el desaliento de tu vida, el doble ánimo, Rebequén Darabasai, Tu inconstancia, Rabai Samaya, Rebequén Darabasai, tu incredulidad, Rabai Samaya, aquella duda, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Porque aquello te impide ver mi gloria, Rabai Samaya, en tu vida y los tuyos, Rebequén Darabasai, no culpas a tu Dios, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Porque muchos hablan y dicen, Rebequén Darabasai, no se ha cumplido lo que Dios le ha dicho, Rebequén Darabasai, Mas revísate, Rebequén Darabasai, Rabasai, cómo estás caminando delante de mi presencia, no de los demás, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Rabasai, sino delante de mi presencia, donde estás desnudo y desnuda, Rebequén Darabasai, donde no puedes ocultarme nada, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Rabasai, Rabasai, Rebequén Darabasai, Rabasai, para que tus testimonios sean un testimonio genuino, te dice el Señor, Rebequén Darabasai, Rabasai, y que sigas dando frutos, y muchos frutos, Rebequén Darabasai, y aquel fruto permanezca en tu vida, Rebequén Darabasai, porque recuerda que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, que no da fruto, Rebequén Darabasai, Rebequén Darabasai, Rabasai, 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 Rebequén Darabasai, Rabasai, Rabasai, Gloria a Dios, Rebequén Darabasai, Rabasai, Rabasai, hasta aquí las palabras de tu Dios, gracias Señor, Rebequén Darabasai, Rabasai, toma el consejo de tu Padre, Rebequén Darabasai, que ama tu alma, y ama tu vida, Rebequén Darabasai, Rabasai, 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 Rabasai,Kayab askaka, Tu nombre, Señora Bellucía. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Bendito el nombre del Señor para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Padre Santo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios ¿Cuántos le dan palmas de aplausos al que vive para siempre? Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno, Dios los bendiga a todos mis amados hermanos Gloria a Dios Grande es nuestro Dios poderoso Le damos toda la gloria y la honra a Él Vamos a pedir una palabra Padre en esta hora, Señor, ante tu presencia, Señor amado Para que seas tú, Señor, bendito Padre de la gloria Dándonos una palabra, dándola a tu pueblo, Señor Por medio de tu profecía mayor, Señor amado, bendito Padre Sea tú hablándonos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Gloria a Dios 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 Bendito Padre Santo Gloria a Dios 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 Padre Santo, mi Dios Leemos tu palabra en el nombre del Padre de Dios y el Espíritu Santo, amén Salmo 35 Salmo 35 Salmo 35 Plegaria para pedir ser librado de los enemigos Gloria a Dios Salmo de David Dice así Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden Pelea contra los que me combaten Echa mano al escudo y al pavés Pavés Y levántate en mi ayuda Las que atré Saca la lanza Cierra contra mis perseguidores Dí a mi alma Yo soy tu salvación El cuarto Sea avergonzados y confundidos los que buscan mi vida Sea muertos a traer y avergonzados los que mi mal intenta Sean como el tamo delante del viento Y el ángel de Jehová los acose El seis Sea su camino tenebroso y rebaladizo Y el ángel de Jehová los persiga Y el siete Porque sin causa escondieron para mí su red en un pollo Sin causa cavaron hoyo para mi alma Venga del quebrantamiento sin que lo sepa Y la red que él Que en él escondió lo premia Con quebrantamiento caiga en ella El nuevo Entonces mi alma se alegrará en Jehová Se regogizará En su salvación Todos mis huesos tiran Jehová Quien como tú Que libras al afligido del más fuerte que él Y al pobre y menesteroso del que le despoja Se levantan testigos malvados De lo que no se pregunta Me devuelven mal por bien Para afligir mi alma Pero yo Cuando ellos enfermaron Me vestí de silicio Afligí con ayuno mi alma Y mi oración se volvía a mi ser Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae luto por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos se alegraron en mi adversidad Y se juntaron Se juntaron contra mi Gente despreciable Y yo no lo entendía Me despedazaban sin descanso Como listongeros En carnescores Y triunfantes Cruyeron contra mi sus dientes Amén Gloria a Dios Mi amada hermano Gracias a todos Y Dios los bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Que preciosa palabra del Señor Gloria a Dios Creo que el Señor a todos nos ha hablado Cuando la palabra del Señor Nos habla A todos nos habla Gloria a Dios Amén No hay ni uno Solamente que está exento De que la palabra no sea para él Dios les bendiga a todos Mis hermanos de las naciones Gloria a Dios Son las nueve y ocho Tenemos veintidós minutos Para compartir la palabra Que el Señor me ha dado Bendito el nombre del Señor Le quiero dar las gracias a Dios Por el privilegio Que nos da Y darle gracias Por la hermosa presencia Que ha habido en esta noche De mover de su Espíritu Santo Como al Señor le ha placido Le daré palabra para su pueblo Para las naciones Gloria a Dios La cual hemos de recibir Con un corazón Agradecido Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Bendito su nombre para siempre Y quiero aprovechar el tiempo Mis hermanos Les voy a pedir Hay todos en sus Biblias Donde se encuentran Gloria a Dios Todos en sus Biblias Amén Vamos a aprovechar el tiempo Para que podamos compartir La mayor cantidad posible De textos bíblicos Que he traído en esta noche No es una enseñanza Como tal Es una exaltación Para todos nosotros En el amor del Señor Esto El Señor hace unos días atrás Después de una oración Me dio esta palabra Y he estado meditando Sobre esta palabra Quiere decir Que el primero Que la recibe Y el primero que le habla Es a mí Así que sin más preámbulo Padre te doy gracias En esta noche Una vez más Señor Te damos gracias Por todo lo que tú has hecho Sabemos que en medio De la oración Desde el comienzo De este culto Tú te has movido Con poder y gloria Has hecho tu voluntad Has sanado los enfermos Has levantado la sala Los brazos De aquellos que están caídos Has fortalecido Aquellos que están débil Espiritualmente Y en la fe Te has hecho Tu voluntad Perfecta Señor Gracias Señor Por hablarnos A través de esas alabanzas Gracias por hablarnos A través de tu sierva Y ahora Señor Queremos deleitarnos En tu palabra Yo cierro Mis labios Para predicar Palabras de humana Sabiduría Y te pido Que seas tú Oh Dios Hablando a través De mis labios Lo que tú quieras Traer en esta noche Para tu pueblo En el nombre del Padre Del libro Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Ahí me sigue La lectura Y le voy a pedir Que tengan Sus Biblias A la mano Porque necesito Tiene como título Colaboradores de Dios Amén Colaboradores Bendito el nombre del Señor Dice la palabra del Señor Honrando a los tres grandes De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Versículo 2 Os di a beber leche Y no vianda Porque aún No erais capaces Ni sois capaces Todavía Porque Aún sois Carnales Pues abierto Entre vosotros Ceros Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis Como hombres Porque diciendo El uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo ciertamente Yo soy de Apolo No sois carnales Que pues Es Pablo Y que es Y el que da planta Y el que riera Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Soy labranza De Dios Edificio De Dios Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada Yo como Felito arquitecto Puse el fundamento Y otro Edifica Encima Pero cada uno Mire como Sobre edifica Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este Fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedra Preciosa Madera Heno Garasta La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declarara Pues por el fuego Será revelada Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciere La obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra De alguno Se quemare Él sufrirá Pérdida Si bien El mismo Será salvo Aunque Así como Por fuera Como por fuego Versículo 16 No sabéis Que sois Templo De Dios Y que El Espíritu De Dios Mora en vosotros Si alguno Destruyere El templo De Dios Dios Lo destruirá Él Porque el templo De Dios El cual Sois vosotros Santo es Nadie Se engaña A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree Sabio En este siglo Hágase Ignorante Para que Llegue A ser Sabio Porque la sabiduría De este mundo Es insensatez Para con Dios Pues escrito está Él prende a los sabios En la astucia de ellos Y otra vez El Señor Conoce los pensamientos De los sabios Que son Vanos Así que Ninguno se gloríen Los hombres Porque todo Es vuestro Sea Pablo Sea Polo Sea Cefa Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros De Cristo Y Cristo De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora rápido Mi hermano Bendito sea el nombre Del Señor Oigan Sabemos que La iglesia De Corintios Era un pueblo En los cuales Tenían Muchos problemas Se presentaban Muchos problemas En medio de la iglesia De los Corintios Todos nosotros Conocemos mucho De ellos Ahora quiero hacer Énfasis Rapidito En los tres En los tres Que se citan En este texto De capítulo 3 Y para esto Dice la palabra En el versículo 2 Os di a beber leche Y no vianda Pablo Hablándole a la iglesia De los Corintios Pero le dije Vosotros no sois capaces Ni aun Sois capaces Todavía Y Pablo Les dice Os di a beber Leche Cuando vosotros Ya eran de vianda Cuando estaban Necesitando Palabra de vida Palabra de verdad Palabra de justicia Palabra que te dé ánimo Aliento Que te levante Palabra que te aline Y te correcione Palabra que nos confronte A tener la vida En verdad En justicia Y en rectitud Bendito el nombre del Señor Y dice la palabra Del Señor En el versículo 3 Porque aun sois carnales Pues sabiendo Entre vosotros Ceros Oigan Los tres Que Pablo Les mencionó Ceros Con tiendas Y disensiones Ahora bien Rápido Porque quiero Aprovechar Quedan 13 minutos Y quiero aprovechar Lo más rápido posible Dice la palabra Cero Yo busqué El significado De la palabra Cero Y dice La historia Etimológica De la palabra Dice Esta proviene Del griego Seín Que quiere decir Hervir La palabra Cero Del griego Seín Y quiere decir Hervir Esta a su vez Fue tomada Del latín Que su nombre Es Celus Que hace referencia A un ardor Físico O espiritual En hebreo Por su parte Se denota Con la palabra Kiná Que se usaba Para denominar Al color rojo Que aparecía En la cara De una persona Aleluya La misma furia Gloria a Dios Y dice Que aparecía En la cara De una persona Cuando tenía Sentimientos Fuertes Y en ocasiones Su fin Puede ser Muy drástico Por lo tanto La palabra Siempre ha estado Ligada A un sentimiento O estado De ánimo Este sentimiento Sentimiento Tiende A asociarse Con la pasión Ira Odio Excitación Envidia Y hasta Amor A través del Señor A través de la profecía El Señor hablaba De la palabra Envidia Hablaba de la palabra Contienda De la profecía Que nos daba hoy Bendito el nombre Del Señor Y dice Que había ceros Ahora mis amados hermanos El libro de Santiago Capítulo 3 Versículo 14 17 Dice la palabra Se los voy a leer Porque quiero ir rápido Pero si tenéis Ceros amargos Y contención En vuestro corazón No jactéis Ni mintáis Contra la verdad Porque esta sabiduría No desciende De lo alto Sino que es terrenal Animal Diabólica Porque donde hay Ceros Y contención Allí Hay perturbación Y toda obra Perversa Gloria a Dios Entonces mis amados hermanos Podemos ver Cuán dañinos Son los ceros Gloria a Dios Que eso no pasa En el pueblo de Manuel Amén En este amigamiento No hay ceros No hay contienda No hay disensión Somos un pueblo unido Bendito Eso pasa por allá Por la India Aleluya Por allá A los dioses Gloria a Dios Nuestro Dios es amor Aquí no se ve eso Bendito el Padre Bendito el Señor Ahora mis amados hermanos Alguien que me lea Proverbios Capítulo 14 Versículo 30 y 31 Un hermanito O hermanita Que me pueda leer Proverbios 14 Versículo 30 O 31 Amén 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 mi hermanita Gloria Gloria a Dios El 30 y el 31 De Proverbios Amén Amén El corazón apacible Es vida de la carne Mas la envidia Es carcoma de los huesos El que oprime Al pobre Afrenta a su hacedor Hace el que tiene Misericordia del pobre Lo honra Amén Amén Gloria a Dios Dice el Proverbio 14 30 y 31 Que nos dio La hermanita Gloria El corazón apacible Es vida de la carne Pero la envidia Podredumbre de los huesos O sea Seca los huesos Calcome los huesos Fíjense mi hermano Lo que es la envidia Es celo Cuán dañina es Ella Es podredumbre De los huesos El que oprime Al pobre Afrenta A su hacedor Quiere decir Que no es a su prójimo Al que afrenta Es a su hacedor Y horrenda cosa Es caer en manos De un Dios Vivo Gloria a Dios Dice la parte B Del versículo 31 Pero a este Le honra El que tiene Misericordia Del pobre Voy a leerle Mis amados hermanos Tengo muchos textos Bíblicos Pero quiero Me queda el nuevo minuto Quiero aprovechar También ahora Vamos a leer Vamos Le voy a leer Lo que significa La palabra Contienda Bendito sea el nombre Del señor Como título De este capítulo 3 Dice colaboradores De Dios La palabra Colaboradores De Dios Quiere decir Como que es un grupo Dice Colabora con una persona Para un mismo trabajo O un mismo fin O sea Todos trabajando Con un mismo Sentir Un mismo propósito Colaborando Para la obra De Dios Todo Como un solo pueblo Bendito el nombre del señor Cuando buscamos Esto no es del tiempo De ahora Podemos ver Que todo esto Acontece Desde tiempos antiguos Había cero Había contienda Había disensiones Y en Génesis Capítulo 13 Versículo 7 En adelante Habla De que hubo contienda Entre los pastores De Abraham Y los de Ló Contendían Porque tenían Muchos animales Bendito sea el nombre Del señor A través de la palabra Cero Por la palabra Podemos ver Muchos textos Bíblicos Que abran Se levantó Haber Contra Caín Desde el principio Los hermanos De José Se levantaron Contra José Porque tenían celo Le tenían envidia Le decían Ahí viene el loco Ahí viene el soñador Porque había tenido Una revelación Que Dios le había dado Dios le había dado Sueño Y él Por contarle Los sueños A su hermano Y a sus padres Se levantó El celo De sus hermanos Y buscaban La muerte De sus hermanos José Todos conocemos La historia Lo lanzaron En aquel hoyo Querían verlo muerto Bendito sea el nombre Del señor Pero no hay hombre En esta tierra Que pueda darle muerte A un propósito De Dios Aquel que caiga Propósito Hasta que no se cumple El propósito No hay diablo No hay demonio No hay hombre Que pueda detener La mano De un Dios vivo En una sierva En un siervo De Dios Que caiga Propósito De Dios Amén Y vemos Mis amados hermanos En Génesis Como hubo Dice contienda Entre los pastores De Abraham Y los pastores De Lobo Dice que hubo Grande contienda Pero Abraham Usó la sabiduría Mis hermanos Y Abraham Viendo todo Lo que acontecía Dice que Abraham En medio de eso Lo habló Con Lobo Llamó a Lobo Y lo habló Con él En un intento De resolver El conflicto Y funcionó Gloria a Dios Y escuchó Lobo A Abraham Y cada uno Tomó Para su lado Y Lobo Escuchó El consejo De Abraham Abraham Actuó Con sabiduría Dice la palabra En Provencio 19 11 La cordura Del hombre Detiene su furor Y su honra Es pasar por alto La ofensa Gloria a Dios Gloria a Dios A veces el Señor Nos dice Yo sé que tú eres Inocente Pero hazte pasar Por ofensor Para que tu hermano Entonces dice Y mira que su rostro Como enrojecerá De vergüenza Gloria a Dios Sabiendo Sabiendo que eres Culpable Y tú siendo Inocente Lo llamas Y le pides Perdón Como decía A través del vaso De profecía Hemos llamado A nuestro hermano Con el que hemos Querido contienda A nuestra hermana Le hemos hecho Una llamada Le hemos pedido Perdón Hemos perdonado En nuestro corazón Amado hermano El celo La contienda La disensión Es podredumbre De los huesos Calcóme los huesos Bendito el nombre Del Señor Ahora mi amado hermano La palabra Disensión Significa Oposición O contrariedad De varias personas En los pareceres O en los propósitos O sea Desde los tiempos antiguos A una palabra Dice Es necesario Que entre vosotros Haya disensiones Dice la palabra Es necesario Que entre vosotros Haga contienda Porque yo necesito Saber Quienes son Mis escogidos Bendito el nombre Del Señor Ahora le voy a pedir A alguien que me lea Primera de Corintios Primera de Corintios 10 Aquí mismo estamos Mi amado hermano Primera de Corintios 3 10 Del 11 Al 13 Amén Primera de Corintios 10 Del 11 Al 13 Amén Mi hermanita Llego Llego alto Mi amada Si se puede poner aquí Mi hermanita Para que escuche Amén Las palabras se leen En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Y estas cosas Le acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros Gloria a Dios A quienes Han alcanzado Los fines De los siglos Amén Amén Gloria a Dios Del 11 Al 13 Mi hermanita Si Si hasta el 13 Así que el que Piensa entrar Estar firme Mire que no callas No No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea Humana Pero fieles Dios Que no Os dejará Ser tentado Más de lo que Podéis resistir Si no Quedará también Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Amén Amén Gloria A Dios Como dice El 11 Solamente Repite el 11 Mi hermanita Y estas cosas Le acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros Amén A quienes Han alcanzado Los fines De los siglos Quiere decir Que a los que Han alcanzado Los fines De los siglos Estas cosas Acontecieron Para que dice Acontecieron Para ejemplo Nuestro O sea Para nuestro Ejemplo Todo lo que Aconteció En aquel tiempo Aconteció Para ejemplo A todos nosotros Que hemos alcanzado El fin De los siglos Ahora Oigan lo que dice Proverbio 15 18 El hombre Perverso Levanta Contienda Y el chismoso Aparta A los mejores Amigos Dice Proverbio 26 20 Sin leña Se afala El fuego Y donde No hay chismoso Cesa La contienda Gloria a Dios Entonces podemos ver Que lo que le echa Leña El fuego Es el chisme Donde no hay chismoso Cesa La contienda Tenemos que cuidarnos Antes De entrar en un ayuno El Señor Nos demanda A todos A que nos despojemos De todas estas cosas De la contienda De los celos De la envidia Dice la palabra En el texto Que leímos Que tal sabiduría No procede De Dios Sino que es animal Terrenal Diabólica Porque habiendo Entre nosotros Cero Contienda Envidia 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 Dice la palabra Gloria a Dios Dice Proverbios Proverbios 17 14 Alguien que me diga Rápido Proverbios 17 14 Ya vamos Casi a terminar Mis hermanos Amén Léelo Mi hermanita El que comienza Cuando se sale Un río Lo que dice Oh Dios Pon Guarda En mi boca Pon un centinela En la puerta De mis labios Gloria a Dios Bendito El nombre Del Señor Ahora les voy a Para terminar Mis hermanos Primera de De filipenses 1 Gloria a Dios Y verán Que hermoso Como Pablo Nos habla A través De ese libro De filipenses Capítulo 1 A todos Mis hermanos Lean filipenses Capítulo 1 En sus casas Del 1 al 30 El capítulo Completo Ahora Dice Primera de Corintios 10 1 10 Os ruego Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos Os pongáis De acuerdo Y que no haya Divisiones Entre vosotros Sino Que estéis Enteramente Unidos En un mismo En un mismo Y en un mismo Parecer Amén Gloria al Señor Para siempre Mi hermano Hoy más que nunca La iglesia Debe dejar Todo Lo que es Obra manifiesta De la tarde Según relata Galata En su capítulo 5 Y tenemos Que armarnos De valor Llenarnos Del espíritu Anhelar Las cosas Del espíritu Hasta Rebozar Que nuestro aceite Este siempre Rebozando Que la lámpara Este encendida Que estemos Velando Como dice la palabra Velar Pues en todo Tiempo Orando Para que seamos Tenidos Por dignos De escapar De las cosas Que vendrán Y para estar En pie Delante De Dios Del hombre Hoy tenemos Que despojarnos Mi amado Despojémonos De toda obra De la carne Soltemos el cero Que no viene De Dios Soltemos la contienda Que no viene De Dios La disensión La enemistad La envidia Los cero Soltemos todo eso Mis amados hermanos Cristo está a la puerta Cristo viene ya Y si el Señor Nos halla En esa condición No vamos a poder Partir con el Señor Hoy la tiniebla Se ha levantado Contra la iglesia Hoy el enemigo Le está haciendo La guerra Al pueblo De Dios Hoy está atacando La juventud Los niños Los matrimonios Los hogares Está levantando Las cabezas De cada iglesia De cada congregación El enemigo Se ha levantado Con grande furia Contra el cuerpo De Cristo Y es tiempo Que la iglesia Hoy se una Más que no Que hoy nos unamos Como dice Solicitos en guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Gloria a Dios Gloria a Dios Yo le bendiga Grandemente Mis hermanos Le voy a pedir Ahí al pastor Pastor Alex Si se encuentra Por ahí Por favor A ver si podía Despedir el servicio Y darnos La bendición sacerdotal Amén Gloria a Dios Dios te bendiga Gloria a Dios Amén Santo Padre Gracias Agradecido Señor Por tu presencia Señor Gracias Agradecemos Bendito Padre Si pedimos Señor Que nos sigas guiando Que nos sigas enseñando Y Santo Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Amén La bendición sacerdotal Mis hermanos Yo te bendiga Y te guardo Amén Yo va Hágas esplandecer Sus rostros Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Amén Yo va Hace sobre ti Sus rostros Y ponga Y tu Fast Amén Amén